Hola amigos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la nueva serie, El secreto de la madre, el niño? La historia principal de nuestra serie, que nos impresionó desde los primeros episodios, comienza después de eso. Merim es una criada que trabaja en la casa de Defne y Nath. Sin embargo, Defne se le acerca con toda su calidez y siempre está a su lado. Merim queda embarazada después de que el esposo de su hermana la violara en el pasado. Al crecer como una niña que nunca fue amada por su madre, Merim le cuenta todo a su madre y a su hermana mayor, pero nadie le cree. El bebé muere durante el parto en casa y Merim no tendrá más hijos después de eso. Merim se casa años después. Sin embargo, está bajo la presión de su suegra ya que no tiene un bebé. Cuando Defne comienza a trabajar en su casa y Defne queda embarazada, Merim finge estar embarazada para poder dar a luz. Desafortunadamente, el bebé de Defne es secuestrado por Merim. Merim hace todo lo posible por no dejar rastro. Mientras Defne y Nath buscan a su bebé, Sadun no dejará sola a Defne. Creo que Sadun encontrará rastros del bebé en los siguientes episodios. Merim intentará criar a este bebé como si fuera suyo. Defne siempre verá al bebé. Cuando Defne ve a este bebé, tendrá sentimientos extraños y sufrirá. Pero Merim pagará por lo que hizo. Nar, por otro lado, encuentra un buen inversor cuando su negocio va mal. Cuando Sinar le presenta a Defne al inversionista Sadun, Defne se sorprende por lo que sucedió. Porque Sadun es el ex marido de Defne y vino por Defne. Defne pierde a su bebé después de casarse con Sadun hace años. Defne se culpa a sí misma por esta situación y sufre mucho. No importa lo mucho que Sadun intente estar con Defne, aunque Defne ama mucho a Sadun, ella no puede hacer frente a todo esto y deja a Sadun. Sadun no puede olvidar a Defne incluso después de años. Aunque a Sinar le gusta Defne, está engañando al mejor amigo de Defne, Sedef. Defne pronto descubrirá que su esposo la está engañando y recibirá un golpe de su esposo. Cuando Defne se entera de esto, comenzará a distanciarse de él. Y en el proceso, se acercará a Sadun. Pronto se da cuenta de que los sentimientos de Defne por Sadun no han terminado. Ya veremos. Sadun le prometerá a Defne que no repetirá los errores que ha cometido en el pasado. Sin embargo, el encuentro de Defne y Sadun será un poco difícil. Porque el que pondrá a la pareja en una situación muy difícil. Los secretos comenzarán a surgir. Como veis, podemos decir que nos esperan escenarios muy bonitos. Ese es nuestro análisis por ahora. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos vídeos. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a nuestro vídeo.